Música 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 La distancia no es de lo final, tiempo No hay frecuencia exacta en el experimento La distancia es la tecla de la ligación perfecta de los experimentos Olvídate de que no es igual a un deporte De que no es igual a un deporte Siempre lo tuviste y ahora lo sé Olvídate de que no es igual a un deporte De que no es igual a un deporte Siempre lo tuviste y ahora lo sé Olvídate de que no es igual a un deporte La distancia es la tecla de la ligación perfecta de los experimentos La distancia es la tecla de la ligación perfecta de los experimentos ¡Gracias!